España va a seguir apoyando todos los programas de agua y saneamiento. Para nosotros es esencial el apoyo con el Fondo Agua y Saneamiento. Nosotros hemos estado apoyando diversos programas desde hace 10 años. Y hemos estado apoyando fundamentalmente lo que es una gestión integrada. Y lo más importante es la calidad humana de las personas que están aquí trabajando. De los que se dejan la piel en las distintas regiones. La región central, veo que además viene aquí la región metropolitana, la oriental, la central, la occidental. Pero desde aquí, desde esta sede, se dejan la piel. Y desgraciadamente, como no he hecho a las muchas partes del mundo, para los que están en la primera trinchera, los demás muchas veces no se dan cuenta de la importancia que eso representa para algo que es tan importante como el agua y saneamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!